Tenemos que poner en marcha canales, tenemos que poner en marcha mecanismos que aprovechen los recursos. Los recursos en el medio rural no son muy distintos tampoco en todos los pueblos. Al final, todos han apostado por la naturaleza, por explotar la naturaleza, todos han apostado por recuperar el patrimonio. Y, bueno, la dinámica de Ocon no ha sido distinta, si bien hace un esfuerzo especial en promocionar, en participar con proyectos de otros municipios, de otras regiones, incluso proyectos europeos. Entonces, bueno, pues en esa dinámica de recuperación toma especial importancia estas dos cosas que decía que podemos entender como recursos interesantes en el medio rural, que es el medio ambiente, y el patrimonio histórico, patrimonio monumental. Y se hace una especial inversión para la mejora de espacios verdes, para la creación de rutas de senderismo, para la creación de rutas de bicicleta de montaña, incluso la creación de itinerarios secuestres. Se hace un especial esfuerzo también en la recuperación del patrimonio monumental. La Rioja es un encanto en cuanto a patrimonio, en cuanto a construcciones. Todos los pueblos tienen ermitas con cientos de años. Y, bueno, pues en el caso de Ocon, además, pues tenemos alguna cosita extra que nos ha otorgado valor añadido, ¿no?, que ha sido un molino de viento, ha sido un yacimiento arqueológico. Y, bueno, pues es tarea obligada a invertir, recuperarlo como parte de nuestro patrimonio y como recurso que pueda canalizar otras actividades. En general, lo que se consigue con eso es que Ocon empiece a conocerse. Empieza a conocerse… Yo estoy seguro que aquí hay gente que no lo conocía. Y pasarán años y seguirá habiendo gente de La Rioja que no lo conozca, aún tan cerca, ¿no? Pero, bueno, empieza a conocerse y hace que la gente empiece a ir Ocon. La gente, cuando digo la gente, me refiero, por un lado, a visitantes, a turistas, pero también a posibles inversores. Porque ven que puede haber algo que se puede aprovechar allí, que se puede sacar partido a empresas. Siempre y cuando teniendo el punto de partida de que estamos hablando del medio rural, de que no son viables las grandes industrias y, bueno, y muchísimos otros negocios que en el medio rural serían descabellados, ¿no? Bueno, como decía, ese primer acercamiento de la gente, de los visitantes, voy a llamarlos ya turistas. Que, primero, no son turistas porque el turista no es turista si no gasta. Entonces, primero son visitantes. Van, ven el pueblo, pasean, ven ciertas cosas. Entonces, claro, hay que intentar sacarles partido, ¿no? Hay que convertirlos en turistas. El ayuntamiento lo que hace es empezar a participar en programas de otras entidades, como es la Reserva de la Biosfera. Y se empiezan a organizar actividades, actividades ya concretas, como, por ejemplo, la fiesta de la Molienda. La fiesta de la Molienda surge en torno a esa restauración del Molino y durante 14 años se ha venido celebrando ininterrumpidamente. En el 2012 fue declarada fiesta de interés turístico regional y eso, pues, le da otro empuje. Todos estos resultados a los que voy llegando son muy recientes. Voy contando un poco fases del trabajo, del camino que se ha seguido. Pero lo que quiero es ir un poco llegando a los resultados actuales, ¿no? Y a ver esa imagen que es ahora Ocon y que está compuesta por varios agentes. Bueno, pues, como decía, empezamos a participar en actividades supramunicipales. La Reserva de la Biosfera continuamente está haciendo actividades y está viendo que de todos los pueblos, de los, no sé, son 45 pueblos que conforman la Reserva de la Biosfera, pues, somos dos o tres los que estamos siempre dispuestos a hacer allí las actividades. Cursos de formación, mercados, ferias, etcétera, ¿no? Entonces, esa predisposición por parte de un ayuntamiento está muy bien vista, está muy bien aprovechada y al final hace que nos sigan llamando de otros lugares, por ejemplo, pues, de ADER para venir a contarlo, ¿no? Gracias.